Tenemos nueva beta para Minecraft Bedrock 1.20.60.23 Donde veremos el nuevo armadillo, el ganador de las votaciones 2023 Te contaré todas sus mecánicas que deberás saber Así que vamos con el super resumen Pero antes de comenzar debes saber que para poder probar esta beta de Minecraft Bedrock Deberás de descargar Minecraft Preview El Minecraft enfocado para las versiones prueba de Bedrock Más adelante llegará a Snapshots de Java Edition Ahora si empecemos a hablar sobre el armadillo Y lo primero que debes saber es su spawneo Este amiguito aparecerá en el bioma de la sabana Y es relativamente sencillo de encontrar Como decía, nada más entrar a esta sabana me había encontrado a dos Y aquí puedes ver su bonita textura Se parece bastante a lo que habíamos visto en el video de su presentación Ahí puedes ver sus cuatro patitas, su carita, sus grandes orejas Y también obviamente su enorme caparazón Eso sí, hay dos tipos de personas Los que les gustan sus ojos y los que no Está viendo bastante controversia sobre sus ojos en la parte de enfrente En vez de la parte de los lados De todas maneras deben recordar que está en una fase beta Y puede surgir cambios Pero de momento se ve tierno Ahora que sabemos dónde encontrarlo y su spawneo Vayamos directamente a sus funcionalidades Y una de las funciones más básicas de cualquier animal es su alimentación Dicha alimentación nos permitirá aparear a estos armadillos Y su dieta se basa en arañas Esto es una referencia a que los armadillos en la vida real Comen algunos invertebrados e insectos Además de algunas otras frutas Ok, vamos aquí a agarrar una arañita Y a destruirla Vamos a ver si me sueltan un ojo Ahí lo tenemos Otro ojo Ahí está, dos ojitos Nos dirigimos a los armadillos Y puedes ver cómo son capaces de seguirme Porque tengo un ojo de araña Si yo le doy clic derecho y clic derecho Se enamorarán y tendrán un hijito armadillo ¡Ay, cómo salió! El hijo armadillo no cambia su textura Solo es uno más chiquitín Pero mira, es tan lindo Adiós A continuación veremos la siguiente funcionalidad Los scutes También conocidos como sus caparazones Para conseguir un caparazón de armadillo Hay varias maneras de conseguirlo La primera es simplemente esperando Puedes ver que aquí tengo a muchos armadillos Si de la absoluta nada van dropeando estos scutes De igual manera, esta funcionalidad la llegamos a ver En el video de la presentación de la Mobboat ¿Se acuerdan cuando vimos cómo de la nada el armadillo Soltaba un caparazón? Bueno, funciona exactamente igual Aunque no solo puedes esperar a que te lo suelten Pues existe un método muchísimo más rápido Y es utilizando los pinceles de arqueología Lo único que deberás de hacer Es hacer clic derecho a los armadillos Y miren lo roto que está Cada pincel te dará 5 caparazones Aunque eso sí, se romperá muy rápido Veámoslo otra vez 1, 2, 3, 4, 5 Y se rompe 1, 2, 3, 4, 5 Y se rompe Algo bastante curioso es cuando lo hacemos en creativo Como en creativo no se rompen los materiales Podemos conseguir caparazones infinitos Miren que gracioso Pero eso no se termina aquí Porque utilizando las brochas o los pinceles Podemos farmear estos caparazones automáticamente Y esto se logra mediante un dispensador con pincel adentro Observa lo que va a suceder Pam, 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 pam Y bueno, se rompió Pero nos acaba de dar todos estos caparazones A los jugadores técnicos les gustará esto Pero ahora, ¿para qué sirven los escutes? ¿Los caparazones? Pues para conseguir este nuevo ítem La armadura de lobo Se craftea como una especie de silla De esta manera Taca, 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 taca Y esto nos lleva al siguiente apartado Todo acerca de la armadura para lobos Para colocar una armadura de armadillo Para tu lobito Lo único que tenemos que hacer Es hacer clic derecho con armadura en tu lobo Debes saber que dicha armadura Solo lo puede colocar el dueño del lobo Y este es su diseño ¿Qué te parece? A mí me gusta Es como muy, muy diferente y distinta A todas las demás armaduras que tenemos en el juego Ahora, para quitarle una armadura a tu lobo No lo puedes hacer con clic derecho Ya que solo lo sentarás Para ello necesitas unas tijeras ¿Y listo? Las tijeras te consumirá una utilidad Pero te soltará la armadura Ahora, a diferencia del caparazón Los dispenses aquí funcionan distinto Por ejemplo, si tenemos un dispensador Lleno de armaduras para lobos Y lo accionamos Verás que no es capaz de colocársela Y si tenemos otro dispensador Pero ahora lleno de tijeras Verás lo que sucede Tampoco lo puede quitar Esto es para prevenir que personas Que no son dueños del lobo Le puedan quitar la armadura O colocársela Ahora te estarás preguntando ¿Qué pasa si tenemos a un lobito bebé E intentamos colocarle una armadura? Pues puedes ver que tampoco se puede Solo a los adultos de momento Pero surgen más preguntas Tal vez muchos de ustedes Se están preguntando Si hay manera de customizar estas armaduras Y de momento No, solo puedes cambiarle Pues el color de su collar Como de costumbre Esperemos que el equipo de Mojang Tenga en consideración Mayor customización de colores En esta armadura A continuación veremos La pregunta del millón ¿Cuánto resiste la armadura de lobo? Bueno, este tema es bien interesante Ya que la armadura De armadillo Protege exactamente lo mismo Que una armadura de diamante De un caballo Eso quiere decir Que protege unos 11 puntitos El equivalente a 5.5 armaduritas Pero ahora que sabemos Las estadísticas Como es en la práctica Bueno, para ello Pondremos a prueba La armadura de lobo A diferentes tipos de daño Y empezaremos con Daño de caída Una de las muertes Más cotidianas En nuestros lobitos Cuando escalamos montañas Quiero que mires Como un lobo Sin armadura Muere a los 12 bloques de altura Bueno Sobrevive Mejor dicho Pero si ya ponemos 13 bloques de altura El lobito Morirá Sin embargo Un lobito con armadura Sobrevive el doble 24 bloques Mira como tiene esa armadurita Y... Sobrevivirá Y así aumentamos Más de 24 bloques El lobito con armadura Morirá Y las explosiones De un creeper Analicemos No me lo puedo creer Ok Murieron los dos Aunque se supone Que si un creeper Está un poco más alejado Debería sobrevivir Bueno Los dos sobrevivieron Definitivamente No hay muchísima diferencia En los creepers No Pero veamos Con una explosión De end crystal No No hay mucha diferencia Pero ¿Cuántos flechazos Cargados resistirán Los lobos? Un lobo normal Resiste 1 2 3 Y murió Lobo con armadura 1 2 3 Bueno Igual Observemos espadazos De hierro 1 2 3 Y lobo con armadura 1 2 3 4 5 2 golpazos más Estalactitas Misma altura En esta Muere el lobo Y en esta Sobrevive Nice En las dripstone caves Sobrevivirá bastante más El lobo con armadura Ahora uno que todos están esperando La lava Lobo sin armadura 1 2 3 4 5 5 segundos Y lobo con armadura 1 2 3 4 5 6 7 8 Bueno Unos cuantos segundos más Para rescatarlo de la lava Haremos la prueba final Unos ataques en la noche Lucharemos contra 1 2 3 4 5 Zombies Ok Aquí viene un lobo Sin armadura Vamos a ver cuánto resiste Ok De momento está resistiendo bien Ya murió Bueno no resistió casi nada Vamos a repetir el proceso Pero ahora con una armadura 1 2 3 4 5 Los mismos zombies Ok Que me golpeen Y vamos a ver cuánto resiste Ok Ahí podemos ver a nuestro lobo con armadura Luchando Oh my god Mira que guapo Bien Lo mató Vamos con el siguiente El lobo normal ya no resistió un segundo zombie Vamos a ver si resiste un segundo zombie No No resistió el segundo zombie por su cuenta Aunque si resistió varios golpes más Por último Haremos un ejercito de lobos con armadura 5 lobos con armadura Contra 5 zombies normales Ok Todos al ataque Al ataque Yo creo que Cuando tienes una oleada Si que es mucho mejor La estrategia de lobos con armadura Vamos a ver si uno muere De momento siguen todos vivos Resistieron muy bien Van con el tercer zombie Nada mal Nada mal Parece que ningún lobo va a morir En esta ocasión Definitivamente la estrategia Es tener a muchísimos con armadura Y ahí si que se nota La diferencia para que resistan Pero esto no se termina A continuación Veremos la mecánica del armadillo En hacerse bolita Si bien Mojang nos había dicho Que el armadillo Si se iba a poder hacer bolita No sabíamos En que situaciones Lo iba a hacer Y por fin Lo sabemos La primera situación Es cuando el jugador Corre en frente De él Muy rápidamente Puedes ver que está asustado Y se hizo bolita Ahora si pasan 3 segundos Y el armadillo Ya no está asustado Ya no es bolita Otra cosa es que cuando esta bolita No lo podemos alimentar Ni tampoco se va a mover La siguiente situación Es cuando estamos montados En vehículos Mira como el armadillo Está bien Pero cuando me monto En un bote Se hizo bolita Está asustado Lo mismo va a suceder Si nos montamos En una vagoneta O si nos montamos En un caballo Tiene miedo a ser atropellado Supongo Ahora el armadillo También se asusta De mobs no muertos Como lo es El zombie El zombie aldeano Los ahogados Los esqueletos El wither El wither boss Los zombie pigmans El strider Los caballos esqueletos Y los zombie caballos Ahora cuando el armadillo Es una bolita No hace ninguna cosa especial Es decir que por ejemplo Si es bolita Y nosotros le atacamos No es que se proteja Simplemente es una animación visual Y eso ha sido todo De mi parte En este super resumen Si te ha resultado útil Mi información Por favor Deja tu maravilloso like Que es completamente gratis Y a mi me toma Muchísimas horas en hacer Haz clic en pantalla Para ver las anteriores snapshots